¿Qué es el ciclo formativo de Técnico en Cuidados Asiliares de Enfermería? El ciclo formativo de Técnico en Cuidados Asiliares de Enfermería es un ciclo formativo de grado medio, de los que se consideran o son llamados cortos. Durante el primer año el alumnado realiza toda su formación más teórica en el instituto únicamente y el segundo año lo realizan en las empresas. Hacen su formación en centros de trabajo y dura unas 440 horas. El ciclo en total son 1.400. El perfil del alumno para el que sería ideal estudiar el ciclo de Técnico es un perfil con un interés bastante elevado en el mundo sanitario. Muchos de ellos empiezan aquí su andadura en este mundo y luego quieren continuar hacia la universidad, en carreras como enfermería, medicina y demás. También se considera que se necesita un perfil bastante empático, son muy empáticos, tienen mucha vocación, gran capacidad y ganas de ayudar, mucho contacto con el paciente, con sus familias y de cara a las empresas se requiere un perfil que sea sobre todo versátil, que sepa adaptarse a situaciones cambiantes y dentro de sus limitaciones y sus funciones que sean también, que tengan una gran capacidad de ser resolutivos, que sean resolutivos y muy predispuestos. Las funciones en las que ellos pueden desarrollar o las salidas profesionales que pueden realizar se centran sobre todo en el ámbito sanitario, sociosanitario. Ahí tienen una visión en conjunto del paciente porque trabajan con el equipo de enfermería y se dedican al mantenimiento y la higiene del instrumental, realizan la higiene del paciente, sus cuidados, están como apoyo psicológico, tanto de él como de los familiares. Se dedican también a administrar algunas formas farmacéuticas, alguna medicación y colaboran en la movilización, en el traslado del paciente y también realizan algunas técnicas de primeros auxilios. Otras salidas que son quizá menos conocidas, pero también están, son las de auxiliar en una clínica dental porque ellos también realizan tareas administrativas y de apoyo al facultativo, balneoterapia y centros geriátricos o centros de dependencia. Como los alumnos también tienen un rol bastante importante en la educación y en la prevención de la salud y la enfermedad, a continuación van a explicar una serie de cuidados dirigidos a los cuidadores de familiares que puedan estar en casa con la movilidad reducida, haciendo un poco referencia al pasado día 19 de noviembre, que fue el Día Mundial de la Prevención contra las Ulceras por Presión, que va a explicar el alumnado en qué consiste y cómo pueden brindarse esos cuidados preventivos desde casa. Pues desde pequeñita siempre he estado interesada en el tema de la sanidad y sobre todo ayudar a las personas, es lo que más me ha llamado la atención siempre y la verdad es que de este ciclo me gustan muchas asignaturas en las que estoy muy interesada y en plan de futuro, pues pienso hacer un superior de anatomía patológica y después meterme a enfermería, que es mi sueño. Bueno, pues yo siempre he sabido que quería algo relacionado con el tema de la sanidad, aunque realmente no sabía que justo quería esto, pero me gustó, me interesé y la verdad es que estoy súper contenta y es lo que me gusta y lo que quiero hacer. Y bueno, sobre todo la asignatura que más me gusta es TVE, porque es lo más relacionado a lo que yo quiero hacer en un futuro. Yo quiero hacer un ciclo superior de anatomía patológica y citodiagnóstico y luego acceder a la carrera para hacer enfermería. Pero bueno, básicamente yo estoy aquí por una meta personal, porque me encanta ayudar a los demás, pues eso, me gusta mucho ayudarles, convivir con mucha gente y sobre todo hacerle la estancia mucho más llevadera. Las úlceras por presión son, junto con algunos tipos de dermatitis, uno de los problemas cutáneos y de tejidos más frecuentes en entornos geriátricos y en particular en personas dependientes. Nuestro objetivo es ayudar a los cuidadores a que sepan comprender que es una úlcera por presión, cómo identificarla y cómo intervenir. Una úlcera por presión es una lesión de la piel causada por la presión por permanecer mucho tiempo en la misma posición. Influyen también factores internos propios de la persona, que son más difíciles de modificar, como por ejemplo padecer Alzheimer, obesidad o desnutrición, incontinencia, movilidad reducida... Todos ellos son característicos de una población envejecida. Si no identificamos a tiempo una úlcera por presión, pueden surgir complicaciones, como las infecciones. ¿Cómo repercute o qué implica las úlceras por presión a las personas? Les resta calidad de vida, porque las úlceras provocan dolor, molestia e incluso a veces infecciones. Y si a esto le sumamos que el paciente pueda sufrir de otra patología más la úlcera, empeora su pronóstico y el paciente sufre más. Por último, la aparición de las úlceras alarga la estancia hospitalaria y esto implica que se deben dedicar más los recursos materiales y humanos a la curación de esta dolencia. Las úlceras aparecen como portuguenancias óseas en las zonas donde el hueso o parte del hueso está apoyado o ejerciendo presión sobre la cama. El 95% de ellas son evitables. Y cuando ya se ha creado una úlcera es más difícil de curar o de proteger al paciente. En las zonas más frecuentes que suelen salir úlceras suelen ser primero la zona de aquí detrás, del coxis, por aquí. Luego estaría la zona de los talones. Eso es la zona de boca arriba, supino. Cuando queremos poner al paciente lateral para moverlo, o para moverlo, pues tendremos que llevar cuidado sobre los mofletes, las orejas, las rodillas que no estén en contacto ni los talones con sus propios talones, las caderas y ya sería llevar cuidado que los huesos no choquen entre sí. Ahora vamos a hablar de las úlceras, desde que comienzan hasta su máximo desarrollo. Hay cuatro tipos de úlcera. Cuando aparece la úlcera se puede saber, porque en la zona se puede apreciar un eritema, es decir, una rojez. Al presionar con los dedos esta zona no blanquea, sino que permanece roja. Esto quiere decir que hay una falta de oxígeno y una muerte en los tejidos. Aquí aún estamos a tiempo de prevenirla y evitar que esto vaya más. Se puede lavar la zona con cuidado, con jabón de pH neutro 5.5, aceites especiales y apósitos hidrocoloides, que hace que refuerce la zona. Cuando pasamos una úlcera en estadio 2 se puede ver erosión, ampollas, grietas. Estas ya son más difíciles de curar y necesitan la ayuda de un profesional. Aunque las peores úlceras las podemos encontrar en fase o estadio 3 y 4, en ocasiones se deteriora tanto el tejido que se puede ver músculo, tendones, en los casos más graves incluso hasta el hueso. Son unas lesiones muy dolorosas y muy difíciles de tratar. En ocasiones se puede alargar meses, años y las que hay que incluso no llegan a curar nunca. Por eso que para evitar todo este sufrimiento en los pacientes, sin duda alguna, la mejor cura, la prevención. Para identificar si un paciente o un familiar sufre una úlcera por presión, en los centros sanitarios hay unas escalas para evaluarlos. Como cuidadores en casa que sois, hay medidas de prevención que están en nuestras manos y os contamos a continuación. A continuación os vamos a dar algunos consejos de cómo cuidar la piel. Hacerle el aseo personal con jabón pH neutro y secar los pliegues dando toquecitos. Darle masajes en las zonas no lesionales. Ponerle el pañal seco y ropa seca. La cama, que no haya pliegues. Y unos dispositivos locales que podéis encontrar en farmacia, como son estas taloneras, ácidos grasos y el apósito hidrocoloide. El apósito hidrocoloide lo ponemos como segunda piel para prevenir la úlcera en enrojecimientos y no poner sobre las lesiones. Ponerlo y no quitar de golpe porque se caerá solo. Para disminuir la presión sobre una zona hay que evitar que el paciente esté acostado siempre en la misma postura. Para ello habría que realizarle cambios cada dos o tres horas por el día y cada cuadro por la noche. También podremos realizarle cambios de posición. Le realizamos cambios de posición mirando hacia arriba o de lado. Es muy importante que las dos piernas no se apoyen. Y también podremos ponerla sentada. Además de lo que ha dicho mi compañera, también tenemos diversos dispositivos muy importantes para el manejo de la presión. Por ejemplo, el apósito hidrocelular y dos tipos distintos de taloneras, que posteriormente mis compañeros explicarán. Y aquí tenemos el colchón anti-escaras, el cual lleva dos circuitos para ir cambiando los puntos de apoyo del paciente. Y como vemos como es de plástico, debemos poner una sábana por encima para evitar que el paciente roce. Y por último vamos a hablar de la nutrición y de la hidratación. La dieta debe ser rica en proteínas. Lo ideal es que fueran consumidas en los alimentos, pero si no fuese el caso, también pueden ser administradas vía oral. Las proteínas las encontramos en el huevo, la carne y el pescado. Por eso es tan recomendable llevar una dieta variada y equilibrada. También es muy importante la hidratación. Ofrecerles agua y estar atentos de que la tomen, porque las personas mayores pierden la noción del tiempo y la sensación de sed. Y también es muy importante ofrecerles las comidas que les gusten y darles el tiempo necesario para que coman con tranquilidad. En caso de que todas estas medidas de prevención no hayan funcionado, aparecerá una úlcera por presión de grado 1. Que como hemos explicado anteriormente, es cuando sale un enrejoecimiento y presionas y no blanquean. Estas úlceras son las únicas que se pueden tratar en casa, ya que este grado es fácilmente reversible. En caso de que aparezca una herida abierta o vesículas, deberemos avisar al centro médico. ¿Qué momentos podemos aprovechar para fijarnos en la posible aparición de estas lesiones? Durante la higiene personal, el cambio de sábanas y los cambios posturales. Debemos fijarnos donde los huesos apoyan. Como ha dicho mi compañera, las úlceras de grado 1 se pueden evitar siempre utilizando algunos materiales, como por ejemplo son los ácidos grasos, que se pueden dar dos pulverizaciones en las zonas más afectadas o en las que tengamos una úlcera de grado 1. Como he dicho, le damos dos veces y frotamos suavemente haciendo un masaje, para que así la circulación fluya con más suavidad. Siempre intentando no apretar, porque si no podríamos agravársela. También le pondremos, una vez puestos los ácidos grasos, taloneras, que se pueden comprar en una farmacia. Pondremos así y le pondremos un calcetín en la zona para sujetar la talonera, siempre evitando que el calcetín no esté muy apretado para evitar dañar al paciente. También podemos usar lo que son estas taloneras, que estas no requerirían de calcetín. También para acompañar lo que es esto, podríamos utilizar una almohada. La pondríamos lo que es debajo de las piernas, siempre dejando la zona afectada al aire, sin que sufra una presión, sino también podría ser perjudicial para el paciente. Bueno, yo os voy a comentar lo que no debemos hacer. Yo os he preparado aquí unos productos que no se deben de utilizar. Primero que todo, empezamos por la cama. Cuando se hace la cama, tiene que estar totalmente lisa, sin ninguna arruga, porque cualquier miga o restos de comida, esos surcos pueden beneficiar o contribuir a la formación de las úlceras. Después, cuando encontramos alguna rojez en la piel, no debemos ni de friccionar ni de hacer masajes sobre ella. Tampoco debemos utilizar lo que es el alcohol, ni productos que contengan alcohol como las colonias o el alcohol de romero. Los polvos de talco, tampoco debemos utilizarlos porque ataponan la piel y no dejan que respire. La clorixidina tampoco es beneficiosa para las úlceras. Si solemos utilizar cremas en el cambio de pañal, que son cremas de óxido de zinc, suelen ser cremas muy pastosas que cuestan mucho retirarlas. Entonces, debemos de tener mucho cuidado y no friccionar la piel. Para retirarlas, debemos utilizar productos con aceite, que es con lo que mejor se va a retirar ese tipo de cremas. Después, la persona, si necesita la cuña, no debemos nunca dar un tirón, porque al dar el tirón lo que hacemos es que friccionamos la piel, que es lo que no debemos hacer. Es decir, siempre en otra persona que nos ayude y se retira sin friccionar. Después, si la persona tiene que estar asentada, no debemos utilizar los flotadores ni los huevines, porque causan presión sobre la zona y también contribuyen a la formación de úlceras. Y bueno, espero que estos consejos nos sirvan a todos, porque con nuestras manos y vuestras manos les demos prevención, porque la prevención da vida, pero vida en calidad. ¿Cuáles son los consejos que le podemos dar a los cuidadores? Pues mis compañeros del TK y yo les aconsejamos que observen muy bien a sus pacientes y vigilen las zonas donde mayor riesgo pueden haber que aparezcan úlceras, que tal y como han dicho ya mis compañeros, las han mencionado todas, pero cabe destacar tres. Los talones, el coxis, lo que comúnmente llamamos el rabillo y los tobillos. También debemos mantener las zonas muy limpias y secas. Por lo tanto, debemos vigilar si hay incontinencias y el propio sudor del paciente, ya que esto hace humedad y entonces favorece que salgan úlceras. Por otro lado, debemos realizar cambios posturales cada dos o tres horas y ayudarnos de almohadas en las providencias óseas que rocen del cuerpo, como por ejemplo los talones. Recordamos a todos los cuidadores que el mejor tratamiento es la prevención y que las úlceras no son unas heridas normales, hay que buscar a un profesional. ¡Gracias!